Algunos lo hacen porque está de moda, otros porque se han marcado un reto. Hay gente que corre para demostrar algo a los demás o a sí mismos, pero la mayoría de los que corremos lo hacemos para sentirnos vivos. Ahora en Forum Sport, quincena del running, 20% de descuento mínimo en ropa y calzado de running. Forum Sport.